¿Así? Sí, para... No, pero más al frente para que podamos... No, porque cuando uno está muy cerca, engorda, así. ¡Gorda, flaquita! ¡Gorda, flaquita! ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto verte! Igualmente, qué gusto verlos. Agradecida con Fer que me invitó a esta inauguración de este restaurante. Y, bueno, a disfrutar la vida y las bendiciones que te ofrece la vida. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Tus proyectos? Muchas cosas. A nivel musical, muchas cosas. Hay otro proyecto que no he firmado, pero hay propuestas muy buenas en la mesa. Hasta que no se firme, no se dice. Exacto. Y viene el dueto, ¿no? Hay un dueto aquí. Un dueto muy bueno. Muy bueno. Le va a entrar al regional mexicano, gordo. ¡Total! ¡Total! ¿Y en toda esa onda de los corredos tumbados te interesaría entrar? No te voy a escuchar. ¿En toda esa onda de los corredos tumbados te gustaría entrar? Claro, mi amor. Yo amo a México con todo mi corazón. Tengo muchos años acá. Entonces me encanta el mariachi, me encanta la banda, me encanta el corrido. Me encanta todo. Con peso pluma, que ahora está muy de moda. Un dueto, una colaboración. Unos corridos bélicos. Corremos los... vamos a hacer un corrido de los trenes. ¡Ándale! Un corrido tumbado. Un corrido tumbado. ¿Hoy un rally te vas a hacer aquí en México? No, no, no. Este... Ay, no puedo decir. Pero son proyectos. A ver, ¿quién les entiende? Primero digan. Nuestros proyectos no nos preguntan y les preguntamos y nunca pueden decir. A ver. Es que hay contrato, mi amor. Hay contrato. No se puede decir hasta que llegue el momento. Pero hay una segunda... Una segunda temporada. Porque la primera fue muy exitosa y la van a repetir. Eso es lo único que... La de las villanas. ¿No? Oye, pero terminaste bien con el productor y todo. Total. ¿Acaso será en la casa de los famosos? Sí. Nunca más. Ya estuvo una vez. Una mala experiencia para ti. Muy mala experiencia. Muy mala experiencia. Ahorita no voy a dar luz a detalles. Pero cuando me den luz verde de cosas que han pasado allí, en otro programa, se los diré. ¿Tan afectada te dejó esa experiencia? Sí. ¿Emocionalmente? Of course. ¿Hago de tomar alguna terapia? ¿O de alguna otra manera? ¿En esta afectación hablaste tú con la conducción? No puedo decir nada al respecto. Cuando me den luz verde, la gente especializada al respecto, diré todo. Ahorita no puedo. ¿Y en el rol y tiene la cocina? ¿Con qué pasó allí en el rol y tiene la cocina? Amo cocinar. Para mí la cocina es una palabra de honor. Desde niño amo cocinar. Tengo un libro de cocina espectacular que se vendió en muchas partes del mundo. Con la luz, que es una empresa muy prestigiosa. Y entonces, como dije en mi red, no me gustan las fuertes de respeto, las trampas, ni los favoritismos. Yo a eso no le he ido. ¿Y a mí no es para ti que demandaste la producción? Todavía no puedo decir nada. ¿Hay demandas, por hecho? Todavía no puedo decir nada. ¿Cómo es la tu relación con Laura Bosso? Ya no se pueden ver en pintura, no hay nada. Laura Bosso. Laura Zapata. Laura Zapata. Laura Zapata. Perdóname. La tuya es una violenta, mi amor. Y ustedes lo saben. O sea, imagínense la dos agarrándonos a pinas. Qué feo. Eso lo hago yo en personaje, pero en la vida real yo no soy así. O sea, que se inventó eso, que se inventó mejor una de vaqueros. ¿Por qué? Qué feo. El proceso legal de tu hermana, ¿cómo va el cuello a tu hermana? Bien, 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 mi amor, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Cómo está? Ya va marchando bien. Ya va marchando todo muy bien, gracias a Dios. No han recibido ni amenazas, reacciones. Gracias a Dios todo bien. Está bien defendida por el abogado. Gabi, hoy me quise un comunicado en tus redes sociales. Me explica un poco la situación para sus fans, ¿no? ¿De qué? De todo lo que había pasado en el top chef. Sí, ya se dijo. Para que darle más cartas más largas a eso. Este, toca por su propio peso. Pero tú saliste, ¿cómo se mueve el arreglo ahí? Lo único que le quiero decir, y no quiero hablar más del tema, es que yo no renuncié. Pasaron otras cosas. Y tampoco me agarré a golpes con Laura. Te quedé bien claro, Luis. De verdad. ¿Te corrieron? ¿No se fijó? Vamos a ver. ¿Te mandarás a Telemundo, a la empresa? No puedo hablar ahorita. ¿Has tomado alguna terapia o algo? ¿Dices que sí? Toda la vida. Toda la vida he tomado terapia y todos deberíamos tomarla. Este, es una cuestión de personas inteligentes. Tomar terapia. O sea, que tomes terapia no significa que estés loco o loca. Claro, no. Tomar terapia es una decisión inteligente. Y que tu salud mental y tu dignidad como mujer, tu salud física, tu salud, o sea, en todos los sentidos, es muy importante. Y entonces lo que tú has sembrado en la vida, se lo digo a todos, con todo el amor y cariño de mi corazón, lo que has sembrado en la vida, que nadie lo derrumbe porque sí, porque le da la gana. No, porque cuando tú tienes dedicación en lo que haces, disciplina, y tú aspiras y esperas los resultados debidos y no eres tonto para darte cuenta de lo que sucede a tu alrededor, vas por buen camino. ¿Y tu relación con Alicia Machado, cómo quedó? No quiero hablar de eso. No hay amistad. No, no quiero hablar de eso. ¿Por qué? No quiero hablar de eso. ¿Por qué no quieres hablar? No, no quiero hablar de eso. Yo soy madre. No, pero finalmente fue la que más dañó. Claro. Yo soy madre. Ella se metió con mi hijo. Entonces, a la señora, que le vaya bonito, bendiciones. Existe algo en la vida que se va a karma. Y ella se metió con mi hijo. Gabi, ¿cómo va tu carrera como cantante? ¿O se va a regresar? Muy bien, ¿verdad? Va re bien, va re bien, va re bien. ¿Vas a regresar? ¿Ya regresó? Ya regresé. Y se les va a caer la mandíbula cuando me vean llegar a cada rato. ¿Esta es tan muy de moda en los corridos tumbados? ¿Serás algo así? ¿Te gustaría sumarte a mí? Sí, vamos a hacer un corrido tumbado. Tenemos un proyecto aquí muy padre. Sí, sí, sí. ¿De qué trata el proyecto? Pues ahorita estamos viendo si la rola va a ser compuesta por Gabi o ¿por qué? Porque ahorita me estaba cantando una que compuso y está muy bonita. Entonces puede que sea esa. ¿Verdad? Total. ¿Cómo te sientes cómoda con ese estilo? ¿Cómo te sientes cómoda? Mira, mi amor, yo amo el arte. En todas sus expresiones. Y amo la música. No soy Pavarotti ni nada de eso. Pero me encanta, nos gusta componer, la bohemia, valorar la música, expresarse. Tenemos una libertad de expresión con la música. Pero para hacer cosas lindas, no para dañar. Ya he visto que no nos vendieron. Total.